Música Pensé que podía ser Encontrarme así de pronto Con alguien que iba a querer Antes tarde, ligero y pronto Pensé que podría tener Mis sueñas frases de amor Que sería fácil obtener Un gran placer para los dos Pero yo no tuve nada Tú llegaste desenfadada La angustia a mí me ahogaba Tuve llantos en mi almohada Creí que sería un cuento azul Un cuento lleno de hadas Apareciste tú y tu carácter Y me dije simplemente No te embarques Creí en mí firmemente La fiebre subió Hasta mi frente Y mis labios se cerraron Mis brazos no me abrazaron Pero yo no tuve nada Tú llegaste desenfadada La angustia a mí me ahogaba Tuve llantos en mi almohada Pensé que podría tener Mis sueñas frases de amor Que sería fácil obtener Un gran placer para los dos Pero yo no tuve nada Pero yo no tuve nada Tú llegaste desenfadada La angustia a mí me ahogaba Tuve llantos en mi almohada Creí que sería un cuento azul Un cuento lleno de hadas Apareciste tú y tu carácter Y me dije simplemente No te embarques Creí en mí firmemente La fiebre subió Hasta mi frente Y mis labios se cerraron Mis brazos no me abrazaron Pero yo no tuve nada Tú llegaste desenfadada La angustia a mí me ahogaba Tuve llantos en mi almohada Creí en mí firmemente La fiebre subió hasta mi frente La angustia a mí me ahogaba Tuve llantos en mi almohada Almohada No 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 No